¿Y yo qué pasa? Estamos aquí Kimmichonkiren y vamos a traer la rotación de campeones que va desde el día 26 de julio al 1 de agosto Y bueno, hay aquí campeones interesantes, tenemos a Cassiopeia, tenemos a Gragas, Irelia, Jin, Katarina, Maokai, Zona, Soraka, Varus y Xin Zhao Cassiopeia, unos daños en área, curiosetes, una spammeabilidad bastante buena La ulti que tunea, tiene cosillas, no es que tenga mucha movilidad, supervivencia, se lo puede matar bastante fácil Pero bueno, sí que consigue hacer un daño en área bastante asqueroso Por cierto, tienes que apuntar bastante bien, es decir, la era apuntada Pero la mayoría son esquichos, así que tienes que tener ahí una buena puntería Y no tiene mucho más, tened cuidadito con el consumo de maná Porque todo lo que es spammeabilidad después tienes que tener cuidado con eso Y ya está Luego tenemos por aquí a Gragitas, Gragas, ya sabéis, esa ulti que divide a los equipos Y están jodedoras, luego la E, que placa a la gente Y le permite atravesar paredes, cosa que me encanta La E de Gragas a mí me chifla La Q, que le permite pokear y tal Y luego la W, el autoataque potenciado Gragas, pues bueno, puedo ir del combate más o menos gracias a la E Y con la ulti, pues puede hacer un comienzo de una jugada bastante buena Dividiendo al equipo enemigo Y así, pues nada, masacrando a los que se queden cerca de vuestra premade, ¿no? Así que, que bastante curiosete Aunque bueno, recibió unos nerfes y tal Pero bueno Irelia A Irelia, a Irelia le enfearon la ulti hace poco Y no me acuerdo si es algo mal Pues Irelia Hace daño verdadero Esto nea si tiene menos vida que el enemigo Si no ralentiza Luego con la Q tiene ahí una movilidad ofensiva Bastante decente Y le sirve para la hitter también La ulti Que le otorga ahí sustain en la línea Y también evidentemente daño Pues eso es lo que le nerfearon Y bueno También lo que tiene muy bueno Es la pasiva Que mientras más gente haya alrededor Menos lo cesean Eso está súper bien Y hace que Irelia pues casi no pueda ser ceseada ¿Sabes? Es así Así que Que eso es lo que más me gusta de Irelia Que apenas se la puede cesear Luego te tiras con la Q ahí para adelante Bim, pam, bim, pam Y ya está ¿Sabes? Tienes que motarte un poquito tanque A no ser que vaya muy sobrado Pero bueno ¿Qué más hay? Jin Jin ¿Os acordáis de Jin? Ese campeón que pega desde su casa Con la W Con la ulti Madre mía Pues eso Jin es un campeón Que no tiene mucha movilidad Y hay un pato que está ahí Dándolo todo Pues Eso Mucho rango Con las habilidades Evidentemente Luego tiene la mecánica De la munición esa Tan especial Que el último disparo mete más Y de movilidad poco De movilidad tiene bastante poco Y tienes que tener cuidado con eso Porque puede morir bastante Bastante fácil ¿Qué más? Katarina La que se hace los pentakill Como si fueran caramelo Un campeón que no usa maná Espame habilidades Lo malo que tiene es que va a melee Y normalmente pues va a mid Pero bueno Puede pokear con la Q Y con la W Ahí La W es muy spameable La Q pues va rebotando Y le termina dando al campeón enemigo Así que Que bueno Pues Vas aprovechando eso Y aguantas el tirado Luego Pues con la ultimate Si el enemigo No te sabe cesear bien Pues Tiras la ulti Empiezas a meter en área Se te renuevan los cooldown Gracias a la pasiva Y vuelves a tirar Las habilidades Otra vez ulti Bueno Las locuras de Katarina ¿Sabes? Cosa mala de Katarina Bueno pues eso Que es melee ¿Vale? Vamos con Maokai Un campeón que se cea bastante Con la Q pues se cea Con la W te engancha Luego la ulti Que hace que Le metan menos en el área esa Y la E Los pimpollitos Que están bastante curiosos Pues Maokai Tienes que tener cuidado De este con el maná Ehm Jungleando Pues gankea decentemente Gracias a la W Y en En la línea Pues ahí aprovechando La pasiva para curarte También aguantas un poco El tirón ¿No? Pero bueno Siempre es muy Maná dependiente De este campeón ¿Qué más? ¿Qué más? Y es melee por cierto Cosa que tampoco me gusta O no me gustan nada Los up en melee La verdad No me siento cómodo Con ellos Bueno Tenemos luego a Zona Zona que ha recibido Un elfeo De hecho Un elfeo antes De que saliera el parche Lo tenían proyectado Para 6.15 Pero lo han sacado En un hotfix Y pues le han nerfeado La cura creo que era Y el movimiento De la E Un poquito Bueno un poquito Tú sabes Bien La han nerfeado bien Así que veremos Que pasa con Zona Un campeón Que es capaz de curar Pokear Poner escuditos Ccear en masa Gracias a la ulti Dar movimiento con la E Bastantes cositas Que tiene Zona Y también tiene Que es muy blandita Zona estalla Zona estalla Así que eso Sorakita Sorakita Otro support Que pues Va curando mucho Gracias a la W Pero no me gusta Nada De que No puedas curarte A ti mismo Que es absurdo Porque evidentemente La cura te quita vida Pero Si que Debería de Yo que se Darte un escudo Si te tiras a ti mismo O algo así Porque Es que te suicidas Te suicidas curando A los aliados Y la W Tampoco es que Tenga mucho rango Luego por la Q Pues pokeas Y con la Q Si te puedes curar Si le das a un campeón Enemigo La E pone un área Que al rato Clava a la gente Y bueno La ulti ya sabéis Cura a todo el mundo Este donde esté Y si tiene menos de 40% de vida Creo que era Pues cura todavía más Movilidades Sorakas Bastante nuras Así Para que lo veáis claro Y CC que provoca Bueno pues solo Solo la E Y para que te comas Una E Es complicado Tenemos luego A Varus Un AD Carry Que puede pokear Muchísimo Gracias a la Q Y que Tiene también Ese ulti mate Que enraiza a los enemigos Y se va extendiendo Bastante curiosa Cosa mala de Varus Es que no tiene movilidad Pero Si que tiene Un Un rango Más alto De lo normal Puede disparar Desde más lejos Y También cuando mata Alguien Obtienen bastante Velocidad de ataque Eso también hay que mencionarlo Por cierto Es bastante Antitanque Porque Con las marcas Que provoca Con la W Luego le mete Una Q Y le quita Porcentaje De vida máxima Al enemigo Bastante guapo Eso Que más Bueno Controla el mana Porque más Está pokeando Como un cabrón Y ya está Por último Tenemos a Shinzao Uno de mis campeones Preferidos Y este campeón Pues Se tira ofensivamente Como Irelia En el caso De Shinzao Es con la E Se cura a sí mismo Gracias a la W Velocidad de ataque aumentada Ignora un poco de armadura Con la Q Que más Cecea también Levanta con la Q También un poco Y con la ultimate Obtiene Estadísticas Antifensivas adicionales Aparte de hacer daño En área evidentemente Y empujar también Empuja también A los enemigos Hace bastantes cositas Pero es eso Un campeón Que se tira Al enemigo Pero No sale No sale de ahí O sea que tienes que saber Bien cuándo tirarte Y Y no jugártela O jugártela Cuando tú veas Que lo mereces Este campeón Gankea más o menos Decente A todos los niveles Y si te lo llevas A línea Pues bueno A controlar siempre El maná Que es la pega Que tienen este tipo De campeones En fin señores Pues espero que os haya gustado Comentadme cuál es el campeón Que queréis probar De esta rotación Yo me quedaría con Me quedo con Irelia y Catalina La verdad Zona Uf Es que da en feo Pero bueno También me gusta bastante Y chinza de tembre En fin Que like favorito y tal Ya sabéis que ayuda Un montón Cualquier cosa En arroba Que me echan Que me echan en twitter Me decís lo que queráis Y Pues nada Nos vemos ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean!